Hola, soy Yoda, vamos a demostrar un freestyle, esto es poesía juvenil, hagamos líos. Ya, confío en mis hermanos que siempre están conmigo, amigos me abrazaron, unos cuantos fueron testigos, tengo lástimas que tengo por acá, hagamos líos, esto es Paraguay. Saludos. Hola, amigos, hoy en The Legion Channel estamos desde Villa Elisa, Paraguay, para traerles el evento legionario del año, el Legion Music 2015. Con el lema, hagamos líos, hagamos música. Evento organizado por la curia juvenil María Luz de los Jóvenes, en el tinglado de la parroquia Virgen del Carmen. Vení a vivir con nosotros y a disfrutar de este evento legionario. Vayamos a ver de qué se trata.